En el marco del denominado caso DinoGate, continúan las investigaciones del sumario administrativo para determinar las responsabilidades del director de obras municipales en relación a las denuncias por posible malversación de fondos, situación que llevó a un concejal de Calama a presentar una querella ante la Fiscalía, por supuesta negociación incompatible y advirtiendo de compromisos incumplidos de presentar querellas por parte de la municipalidad. Por su parte, desde la asesoría jurídica del consistorio, aseguraron haber ingresado una denuncia el pasado 7 de septiembre. Bueno, esta es una situación que aborda más o menos del mes de septiembre del año pasado, en la cual nosotros tomamos conocimiento de manera informal, a través de un correo de carácter anónimo, de unas supuestas irregularidades y ilícitos por parte del director de obras. Por lo tanto, en base a ello, en mi calidad de asesor jurídico, tomando conocimiento, y así me lo obliga la ley, confeccioné un reservado al cual se le hizo llegar al jefe superior de servicio, en este caso al señor alcalde. El señor alcalde, en base a ese reservado y al contenido con respecto a esta situación que se estaba esbozando, solicitó que se presentara una denuncia al Ministerio Público, denuncia que fue ingresada el 7 de septiembre del año pasado en la Fiscalía Local, en la cual, efectivamente, nosotros relatábamos toda esta situación que supuestamente había ocurrido y pedíamos que sea investigada por la Fiscalía. La malversación de fondos recién la conocimos el día de ayer, frente a todos los antecedentes que hemos expuesto en esto, solamente estábamos viendo la falta de probidad de parte del director. El director tendría que estudiar lo que refiere el asesor jurídico de la municipalidad. Lo que es mi parte es poner la querella por la negociación incompatible y, aparte de ello, se presenta una nueva querella, donde él es parte de una sociedad, donde se hizo una difusión de un terreno y donde él también firma como arquitecto de la ilustre municipalidad de Calama. ¿De qué cifras estamos hablando con este caso? Con este no, pero la parte de incompatibilidad, si demuestra siendo socio, él también firmando este documento como ilustre municipalidad de Calama, existe una incompatibilidad con todo lo expuesto y averiguado por mi persona. El concejal también denunció que se mantendría suspendido el director de obras de sus funciones hasta el momento, pero con goce de sueldo. Y, por su parte, el fiscal sumariante aseguró que se han presentado también los antecedentes, inclusive ante la Contraloría de la República. Que ahí se ingresó una solicitud a la Contraloría. La Contraloría regional nos ha solicitado a nosotros información con respecto de ello, particularmente cuáles son las medidas que adoptamos. En este caso, el señor alcalde, en su calidad de jefe superior de servicios, nosotros hemos informado oportunamente, entendiendo que el sumario, una de las características es que reservado es secreto, pero sin perjuicio de ello, hemos enviado a la Contraloría, más que nada, los decretos en los cuales el alcalde instruyó el sumario. Hemos enviado la información que también hubo un sumario que se solicitó por parte del alcalde en su calidad de presidente de la corporación, a la Corporación de Cultura y Turismo, sumario que también, o investigación que ya fue cerrada el año pasado. Y, bueno, todas las medidas tendientes a poder esclarecer los hechos. Si hay una conducta que no se apega estrictamente a derechos, tiene que aplicarse una sanción, como lo señalábamos anteriormente, ya puede ser de una molestación a una destitución, va a depender de la gravedad de los hechos, y principalmente enfocado en la línea que se nos solicitó. La denuncia fue porque existía, supuestamente, una malversación de fondos públicos, donde se apuntaba al director de obras de la municipalidad. Finalmente, aseguraron que los posibles cargos ya fueron notificados al director de obras, y que durante la próxima semana se procederá a la elaboración de la vista del fiscal, que será enviada al alcalde para que tome las decisiones correspondientes respecto a las eventuales sanciones, y posteriormente anunciar la resolución por la que el director de obras es investigado en una posible malversación de recursos públicos, debido a su participación como escultor en el proyecto Dinosaurios de la provincia de El Loa, además de revisor como director de obras municipales. Situación a la que se suma una nueva querella, por supuesta negociación incompatible.